Ya te comprometiste conmigo Jorge, porque este próximo viernes y sábado, pues viernes 23, si no me equivoco, y sábado 24, va a ser el primer encuentro, el primer encuentro de ballet, no solo centroamericano, no solo va a estar Guatemala, Nicaragua, sino también México, Cuba y República Dominicana van a estar siendo parte del gran talento del ballet. También nos acompaña la compañía de ballet de El Salvador, que siempre nos traen buenas obras, pero en esta ocasión vamos a estar hablando de este encuentro de países. Bienvenidos. Irina Flores y Alex Cornejo. Aquí estamos para hacerles la invitación, es el primer encuentro internacional para nosotros, tenemos países invitados, va a ser muy interesante ver el trabajo que tienen otros países y compararlos técnicamente con los niveles de nuestros bailarines. Es un encuentro donde compartimos, se comparten clases con los diferentes maestros de las diferentes delegaciones que vienen de los distintos países. Es una semana de arduo trabajo porque también nos mezclamos, bailamos bailarines de nuestra compañía con otros bailarines de otras compañías, entonces es un trabajo bien interesante, una muestra diferente y el poder apreciar a nivel internacional otros países, en nuestro propio país. Aquí han venido ya a promover bastantes eventos que iban a tener durante el año, pero en esta ocasión vamos a poder ver también qué se está haciendo en otros países con el ballet. Se puede hacer fragmentos, me dijeron, o un corto de todo lo que han hecho, una pieza de todo lo que han hecho durante este año, pero en el caso de ustedes, ¿qué van a estar presentando? Pues vamos a estar presentando un concierto con música de Rachmaninov, coreografía de nuestra directora, la maestra Alcir Alonso, como un homenaje al arquitecto Enrique Salaberría. Se está tomando como muestra las esculturas de él, es una obra dedicada a la escultura y en un homenaje al arquitecto. Además, se estará presentando en unión con Guatemala el padre de Don Quijote, que lo estará bailando la bailarina Karen Deboe con nuestro bailarín Alex Cornejo. También se estará presentando Carmen, que va a ser una fusión de Nicaragua-El Salvador. República Dominicana trae Cherezad y muñecos. Tenemos también a México, que es el que tenemos en pantalla en estos momentos, que ellos traen un tango y traen una pieza mexicana. Encuentro Internacional de Ballet 2012, usted no se puede perder la oportunidad. Me encanta la elegancia con la que siempre presentan ustedes cada una de las obras y ahora que se va a poder ver esa fusión de cultura, ese intercambio cultural y de técnicas de ballet, qué bueno que la gente va a estar pudiendo ser parte. Pero Alex, ¿cuál va a ser el costo o para las personas que queremos ir? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues pueden acercarse a todo ticket. Va a ser numerada, los asientos, la putaca que cada quien tenga en sus manos y pues le hacemos la invitación a todo el público que llegue este 23 y 24, es a las 8 pm en el Teatro Presidente. Van a estar a la venta también en Taquí. Va a ser un costo de 5 dólares y por esos 5 dólares usted va a poder apreciar todo el talento y la elegancia del ballet salvadoreño. El ballet, ¿cuántos países son los que van a estar participando? Unos 5, 5 países. Que ya les mencionamos, bueno, México, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, ¿se me queda alguno? Cuba. Y Cuba, Cuba también va a estar acá en nuestro país este próximo viernes y sábado, pero ahorita vamos a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? Es una pieza, es una coreografía mía, pues fue inspirada pues para Irina, fue hecha para ella y se llama Siempre me recordarás. Es una mujer que recuerda el amor del pasado, pues de que ya el hombre de ella falleció, entonces ella siempre lo recuerda. Bueno, vamos a ver todo el sentimiento del ballet. Bueno, vamos a ver todo el día. Bueno, vamos a ver todo el día. Bueno, vamos a ver todo el día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!